Música Hace toda mi vida en soledad Nunca me veo que debo nada más Debo un viaje y en contra Debo un viaje y no cabía tanta felicidad Gente de blanco No sé qué haces Juegos de caños Han intentado Con ellos juego Y soy muy feliz Todo iba a saber Que era mi hija Un día que sin que todo lo amanece Que será la única vez Que era la única vez Que bajo mis pies Antes de poder de morir El incierto está en el riego No puedo encontrar el aire Me socojo en la oscuridad Viendo una suspensión En la oscuridad No puedo encontrar el aire Y que es un riego No puedo encontrar el aire Y la verdad es lo único que me abraza la cuarta soledad Hay aquí mismo, no hay escape Es mi destino, ¿por qué no faltan? Al ser humano, habiendo cantos Dime qué sabio, un viaje simple Me tocó tomar este, este malo y jade De la tierra, desde bajo mis pies, antes de todo el de morir Me hicieron, es la en el tiempo, no puedo encontrar el aire Me tocó, en la oscuridad, viento, una suya meta De la tierra, desde abajo, y de la tierra De la tierra, con la tierra. Toda la tierra muestra por la tierra La tierra muestra por la tierra De la tierra, el malo y jade Másamos un enemigo, y averlazamos De la tierra. De la tierra. Somos muchos los ejes, además de todos los ejes. Siempre de las hierbas. Los ejes. De la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.